De la verdad, Washington, el presidente estadounidense Joe Biden aprobó un plan para regresar miles de tropas de su país a Somalia con el fin de revivir una operación contra terrorismo de varias décadas contra la organización extremista de Al Shabat, regresando a la decisión de su antecesor Donald Trump de retirar los 700 soldados estadounidenses estacionados en ese país africano. Tel Aviv, la Oficina Central de Estadística de Israel, informó sobre la contracción de la economía del país durante el primer trimestre del 2022 a causa de la reducción de las exportaciones del gasto privado y público, resultado generado tras un robusto 2021 en materia económica. Colombo Renile Wikermashen fue nombrado como nuevo primer ministro de Sri Lanka después de la caída de su antecesor en medio de fuertes protestas por el mal manejo dada la crisis económica que atraviesa el país. El nuevo mandatario informó que actualmente solo tienen reservas de combustible para un día más y que se requieren de manera urgente 75 millones de dólares en moneda extranjera con el fin de financiar importaciones esenciales, mientras que se ha agravado la escasez de medicamentos fundamentales. Por tanto, advirtió que los próximos meses serán los más duros de su historia. Pekín, las autoridades chinas informaron que la cuarentena total que rige en la ciudad de Shanghái buscando contener el brote de la subvariante Omicron del COVID-19 que allí se presenta, llegaría a su fin el próximo primero de junio. Bien, ya en medios oficialistas de Corea del Norte informaron que actualmente hay en el país más de un millón de casos de una fiebre que golpea a la población y por lo tanto y por lo menos 50 personas han muerto. El anuncio viene días después de que el mandatario Kim Jong-un comunicara sobre la detección de los primeros casos de la variante Omicron del COVID-19 en su territorio, en el que la población aún no ha sido vacunada contra la enfermedad. Washington, Karine Jean-Pierre se convirtió en la primera mujer afrodescendiente y abiertamente gay en ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca tras posicionarse ayer en la posición en reemplazo de Jen Pesaki. Santiago de Chile, el Congreso chileno aprobó un proyecto de ley que reemplaza el uso de la palabra a mujer por persona menstruante. York Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer, el Dow Jones subió en un 0.08%, mientras que el Nasdaq cayó en un 1.20% y el Standard & Poor's lo hizo en 0.39 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo verde se cotizó en 113 dólares con 97 centavos el barril. El WTI lo hizo en 113 dólares con 75 centavos. Moscú, la multinacional estadounidense McDonald's, que con su entrada a Rusia fue símbolo de reconciliación de ese país con Occidente tras la Guerra Fría, anunció la venta de sus restaurantes y retiro total de ese país. Esto como la ministra de Defensa sueca anunció que se espera que su país solicite formalmente en los próximos días el ingreso a la OTAN, motivados por la invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, Rusia afirmó que no aceptaría la expansión de la OTAN fomentada por Occidente y que la decisión sería un error que incrementaría las tensiones militares en el mundo. Moscú, el gigante financiero Sbit Bank de Rusia, anunció la renuncia de uno de sus vicepresidentes, el más reciente directivo, en abandonar el banco desde la invasión de Rusia a Ucrania. Londres, oficiales del Reino Unido informaron ayer que Rusia ha perdido alrededor de la tercera parte de las tropas que envió a invadir Ucrania. Adicionalmente, sus fuerzas no han logrado capturar ninguna ciudad en las regiones del Donbass, diferentes a las que ya controlaban en febrero al inicio de la operación. Expertos agregaron que la moral dentro de las tropas rusas es muy baja, mientras que sus pérdidas han sido muy grandes. Se estima como ejemplo que las bajas rusas la semana pasada, mientras intentaban cruzar un puente que fue destruido en Donbass por las fuerzas de Ucrania, fueron superiores a los 400 soldados muertos o heridos. Moscú, el gobierno ruso, logró evitar por el momento un default de las obligaciones internacionales, pese a las sanciones impuestas en contra de su comunidad internacional por su invasión a Ucrania, si bien en las próximas semanas vendrá el vencimiento de nuevas obligaciones. No obstante, importantes empresas estatales y privadas rusas sí han incurrido en el default desde el pasado mes de abril, mientras que analistas afirman que Rusia enfrenta su peor contratación económica en 30 años, estimándose que la contratación de ese año sea del 12%, perdiendo 10 años de crecimiento y con una caída del PIB estimada de entre el 8% y el 10%.